Oficialmente llegamos al estadio de Miami porque hoy arranca la serie del Caribe. Puerto Rico y Nicaragua inauguran el magno evento caribeño. Y usted no se puede perder nada de lo que ocurre acá en Miami. Hoy es contra Nicaragua, mañana es contra México y la mesa está servida con un banquete total. Y esto es hasta el 9 de febrero, Javier. Falta mucho béisbol, este es el magno evento caribeño y mira donde nosotros estamos. Bueno, José, estamos acá al lado de algo muy especial. ¿Qué es? Una colección de fotografías en conmemoración al 50 aniversario del G-3000 de Roberto Clemente. Aquí está engalanando los alrededores del Long Depot Park de Miami. Usted puede llegarle aquí si le da la gana y disfrutar del ambientazo, Javier. Y si no le puede llegar, si está allá en la nación puertorriqueña, a través del lente del cuarto bate de gallismo sport, se va a enterar de todo lo que pase con el equipo de Puerto Rico y toda esta serie del Caribe 2024. Y ojito, yo aspiro de aquí a 30 años que usted y Verónica tenga ojos de pelota, cuando crezcan con regla tenga los nietos. Ah, sí. Tal y como hicieron Doña Ginés y Pepe Rivera, que viajaron ayer mismo para ser testigos de la serie del Caribe. ¿De dónde viene, Don Pepe? De San Juan. De San Juan. ¿Y sos maravilloso de San Cruz o de Cagua? Ella es de Mayagüen. Yo soy de Mayagüen, de India. Ah, de India. Y yo soy cangrejero de pura cepa. ¿Cangrejero de pura cepa, pero apoyando al equipo de Puerto Rico, que es lo importante? Todo el tiempo, todo el tiempo. En la liga, el que gane, gana Puerto Rico. Definitivo. ¿Y es la primera vez que viajan a ser en el Caribe? La primera vez de nosotros, pues. ¿Y qué era parecido a la llegada? ¿Qué esperan? ¿Cuáles son las expectativas? Claro. No, hemos visto que está bien organizado eso y que vale la pena darse el viaje. Está bueno. ¿Y el mensaje que le envían a toda esa fanaticada boricua que está en sintonía y que va a estar conectada con la fiebre de la serie? Que hagan sus arreglos para que vengan, ya este año no, pero para el próximo año que venga porque es tremendo. Yo le digo a la fanaticada que apoye el béisbol puertorriqueño que este año se lució bien grande los equipos, traiendo buenos equipos y buena competencia. Y yo soy un fanático de los cangrejeros, que yo no me pierdo un juego en el buceo. Y gana Puerto Rico. Y gana Puerto Rico. Gana Puerto Rico. Cualquier equipo que gane en la liga de Puerto Rico, yo voy a mi equipo. Mira, y ahora encontramos fanáticos de Nicaragua. Porque Nicaragua, el béisbol es cultura. Y ahora veremos a Ernesto. Ernesto. Ernesto y Bárbara. ¿Qué es Nicaragua? ¿Nicaragua o Puerto Rico? Yo le tiré esa pregunta a ver qué dice. Nicaragua, Papaojo, Nicaragua. ¿De dónde es Nicaragua? Masaya y Granada. Granada. ¿El béisbol es Nicaragua de cultura, verdad? 100%. Es el deporte rey, digamos que es el deporte rey de Nicaragua y prácticamente tú vas a ver aquí el estadio lleno de Nicaragua. ¿Por encima del boxeo? Sí. Por encima del boxeo. ¿Y qué jugadores están apoyando al equipo de Nicaragua? ¿De Nicaragua? Aquí. Yo venía aquí por el... ¿Cerlo? No. Está Charles Lord Goodberg. Bueno, está el manager, Sandor Guido, que el año pasado debutó en el clásico. Entonces, es súper, súper bonito. ¿Ustedes conocen el béisbol de la A la Z? O sea, eso debe dar la sangre en Nicaragua. ¿Y Clemente? ¿Qué conocen de Clemente? Sí. Un ícono. Nicaragua es un ícono. ¿Qué significa Clemente a ustedes? Uy, mucho. Es un orgullo nicaragüense porque él llevó el béisbol a lo más grande allá en Nicaragua. Y así como fue en su momento, grandes boxeadores, que fue uno de ellos, Mayorga, y otro fue... ¿Arguello? Sí, Alexis Arguello. ¿Y Chocolatito? Ah, no. ¿Tú le quieres mejor, Chocolatito o Mayorga? El flag, Alexi Arguello. Alexi Arguello. Todos tienen lo mejor de cada uno, pero sí, Alexi Arguello siempre jugó en el top-top y luego el Chocolatito. Entonces, cada uno lleva su top en el deporte que es más. ¿Y quién va a ganar la Serie Carugan? Yo te voy a decir Nicaragua. ¿Nicaragua? Como mi país, yo digo Nicaragua. Pero todos los equipos son buenos. Así que hoy ganamos. Hoy ganamos. Espera, este es el talento morico, los mejores animadores que tiene la Liga Hispana de toda la Timavera. ¿Ok? Sí, gente. Es bueno, bueno. ¡Caragua! ¡Arenaindo! T입니다. ¡Getiorito! 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 ¡Jejejeje! ¡Que se me sueñai nunca más menos! ¡Thank you! ¡Se bee! ¡Se bee! ¡Se bee, cae! ¡Se bee vende liao! ¡ впw! ¡Es bee! ¡Gracias! 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 Como antes, vamos a terminar con cinco preguntas, ¿ok? Vamos a empezar a frente para Yadier Molina. Buenas tardes, Yadier. Yadier, primera victoria en la Serie del Caribe para el equipo de Puerto Rico, significado la número 200 por vida del equipo y tu primera en la Serie del Caribe. ¿Tu impresión? Bien contento, de verdad, que obviamente cuando tú te enteras de una noticia así, es un orgullo y bien contento con eso. Hay que seguir mañana a buscar las 201. Muy bueno, de verdad que empezamos muy bien. Eduardo hizo un tremendo trabajo por cuatro entradas. Después vino Cristian con Vélez en el medio. Y después, de verdad, pichamos bien. Jugamos con la defensa también. Al principio, por la ofensiva, no pudimos darle mucho a ellos, crédito al pitcher de ellos de Nicaragua. Pichó muy bien. Pero nada, lo último pudimos hacer un poco más de ajuste y pudimos anotar cajera. Desde el mes de marzo has estado activo como dirigente, tanto de la Serie del Clásico Mundial y ahora como parte de la Serie del Caribe. Háblame un poco, ¿cómo te has sentido con estas dos oportunidades que se están presentando? Pues todos los días aprendiendo un poco más. Obviamente el béisbol es así. Cada día tú sigues aprendiendo de cosas nuevas y me encanta, me encanta estar en esta posición y bien contento con todo lo que está pasando en mi vida. Hablando de esas experiencias, Yadir, aquí a tu izquierda, la primera que tuviste con el Magallanes en Venezuela fue esa primera experiencia. ¿Qué aprendiste de ella que pudiste utilizar en el Clásico Mundial de Béisbol y ahora a partir de este invierno con los criollos de Caguas? Muchas cosas, muchas cosas uno aprende. El béisbol caribeño es demasiado diferente al béisbol organizado y hay muchas cosas que hay que aprender y, como dije al principio, hay que seguir aprendiendo. Van a venir otras cosas que uno sigue, tiene que seguir prestando atención y yo pienso que eso en Venezuela yo aprendí mucho de eso. Estar en el juego, como dijo Yadir, hacer las cosas pequeñas y creo que si hacemos eso, vamos a salir victoriosos a finales del día. Saludos, Yadir, ¿qué puedes destacar del equipo de la reacción de hoy y qué podemos esperar del equipo también contra México mañana? De mi parte, pero obviamente, pues, seguir atacando. Tuvimos, ¿cuántos? Ocho días sin jugar. Tuviste un poco más. Pero, por eso empezamos un poco lento hoy en cuestión de ofensiva, pero los muchachos, pues, han seguido trabajando, hemos tenido buenos planes y a ejecutarlos y pienso que ejecutar es lo mejor que podemos hacer. Continuar finalmente a la derecha. Saludos, Yadir. Continuando esa línea, ¿verdad? Se ha visto nuestra tendencia en la final de la eliminación. También se vio que los equipos están reaccionando tarde, ¿no? En la última entrada, es que empiezan a batir ahora en la serie del Caribe y un trato de equipos como México, en eso de la República Dominicana. ¿Qué se va a hacer como manager, ¿verdad? Para que eso cambie y no empiecen a despertar desde temprano. Tenemos un equipo versátil, que podemos hacer muchas cosas, podemos hacer muchas jugadas, podemos batear por fuerza y eso, pues, como manager, te ayuda también. Que estos muchachos, pues, tengan ese deseo de ganar, esos deseos de apoyar al equipo. Y la química, pienso que la química que tenemos es algo bien grande que nos puede ayudar a seguir ganando. Gracias. Pulpo Rivera, el caballo del equipo de Puerto Rico. Impresionante el juego, Pulpo. Sí, fue un buen partido. Hay que darle mérito al equipo de Nicaragua también por esa gran actuación que tuvieron y también al equipo de nosotros de Puerto Rico. No nos quitamos, salimos a darle 100% desde el primer línea. ¿Mentalidad para el jueves de mañana? Tenemos que salir con la misma mentalidad de hoy y salir a ganar y darle 100%. ¿Mensaje para la gente de Puerto Rico, específicamente la de Mayagüe? Nada, que sigan viéndonos, que sigan apoyándonos, que va a ser una buena serie el Caribe. ¿Qué te vas a comer ahora? Lo que haya por ahí. Manuel Machín, le diste sacó a la bola. ¿Vistoria sobre Nicaragua? Impresionante el juego. Pues mira, yo pienso que empezamos un poquito intenso, queríamos hacerle más, pero lo más importante fue que tuvimos una reunión allí en el club, no con todos, pero de no tratar de hacerle más. Al final del juego pienso y digo que fuimos otro equipo y pudimos traer carreras cuando teníamos que hacerlo y lo más importante de un torneo como este fue que salimos ganando. ¿Mentalidad para el juego de mañana? Tener el mismo deseo, la misma hambre, el talento, la química y la unión está. Es cuestión de jugar con orgullo y pasión y darlo todo por el todo y que yo se encargue lo que él quiera, es el que tiene el control, pero la mentalidad es ganar, ganar juego por juego y no preocuparnos en el futuro sino en el presente. ¿Qué toca ahora? ¿Comer? Sí, pasarla en familia ya que jugamos temprano y descansar que es lo más importante para mañana. ¿Mensaje para Caguas? Nada, seguimos activos, apóyennos que nosotros vamos todos por el todo, no para nosotros sino por ustedes también. Viva el machín, el caballo. No más en el primer juego de la serie. Puerto Rico aseguró ya la primera victoria. Derrota al equipo de Nicaragua, así que ya tiene, arranca con el pie derecho e izquierdo porque mira el derecho y el izquierdo, los dos son igual de buenos. Lo importante es que Puerto Rico arrancó con triunfo. Mañana se van a ver las caras ante México. Ese juego a las 9 y media, hora de Puerto Rico, 8 y 30, hora del este de los Estados Unidos. Y usted pendiente a Gallimbo Sport y a todas las redes sociales del cuarto bate que venimos con contenido, mira, de primera. A sacarla del parque. Con los 400, nos fuimos.